Señor doctor, el día de hoy ha tenido una visita de jóvenes achanincas, ¿cuál es el pedido justamente que han realizado? Sí, tenemos la presencia del pueblo amazónico, achaninca machillenga, han venido una delegación de sus autoridades, y también los alumnos futuros de la universidad, ellos van a postular en el rubro de pueblos amazónicos, que tiene la UNCH consignado en su proceso de admisión. Tenemos aproximadamente 18 jóvenes que quieren esa oportunidad de seguir sus estudios universitarios en nuestra querida universidad. Les damos por eso la bienvenida, y vamos a hacer que se les acompañe en este proceso de inscripción en el proceso de la toma del examen de admisión, que ya ha sido, pues, ustedes conocen, lanzado, y que una vez que ingresen, también estamos trabajando para que exista un programa de acompañamiento, de tutoría, que la universidad hace años tenía, ¿no?, con la Fundación Ford, con la cual se hacía este acompañamiento, sobre todo considerando que somos una zona, somos un país multicultural, multilingüe, y se necesita acompañarlos, para que puedan lograr con éxito finalmente concluir la carrera a la cual han ingresado. Doctor, ¿cuántas vacantes ofrece la universidad justamente para estos chicos que vienen? Sí, no tengo la cifra exacta, pero son más o menos entre dos a tres vacantes en cada carrera profesional. Es decir, si tenemos dos vacantes en veintiocho, es el doble, entonces tenemos esa cantidad consignada entre dos a tres vacantes en cada carrera profesional para lo que son pueblos andino-amazónicos. De todos estos jóvenes que están presentes, todos quieren ingresar a la universidad seguramente a diferentes escuelas de formación profesional. Correcto. Van a ellos a postular a lo que se inclinan, ¿no? Seguramente acaban a postular a medicina humana, a ingeniería civil, etc. Entonces, por eso es que se tiene dos a tres vacantes en cada escuela profesional. Y van a competir entre ellos, exclusivamente entre ellos, y eso les da una mayor opción de poder ingresar a la universidad. Sí, ¿y la universidad le está ayudando por estos días, o en este caso antes de que se dé el proceso de admisión, con la preparación, a modo de la pre... Bueno, nosotros tenemos en el centro preuniversitario aperturado ya por zonas en forma virtual el servicio que estamos dando. Ya estamos en el segundo examen parcial. Debemos de acá a unas semanas también hacer el tercer examen parcial y culminar ya el ciclo del centro preuniversitario. Está funcionando en la zona del BRAIN, atendiendo, entre otros, a Pichari, a Quimiri y también hacia nuestra zona, también a las demás regiones. Es decir, se ha sonificado esta tensión del CEPRE para que se pueda hacer más inclusivo. Bien, vamos a conversar con un representante, un joven a ver, por favor. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Reiner. Ajá. ¿Puede más acasito, por favor? Reiner Barcaya Flores de la Comunidad Nativa San Kiroshi. ¿Ustedes han venido hasta la ciudad para...? ¿Van a postular a la Universidad Nacional de San Cristóbal? Sí, bueno, en primer lugar, saludarle al rector Antonio Geri, a todos los dirigentes. Agradecerle en nombre de todas las comunidades diferentes por esta gran oportunidad que nos está brindando. Muchas gracias en nombre de todos los compañeros, hermanos míos, a Xaninca. Agradecerle más que nada por esta oportunidad y vamos a dar todo de nosotros para poder representar a todas las comunidades nativas que ahora hace falta muchos. Muchos no tienen esa oportunidad de poder postular. No tienen el recurso suficiente para poder salir adelante. Y agradecerle más por este apoyo que nos está brindando la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamán. ¿A qué carrera piensas postular? Estoy postulando para derecho. Para derecho. ¿Algún agradecimiento, por favor, de la lengua nativa? Pasón, químaro, ni a Xaninca, me que yo que y paque oportunidades a historia de Tantiari, era ajo, quirochi, a iros de anzonga, a ranquia, querica, anzonga, queru. Vamos a defender a nuestro pueblo. Toda nuestra familia va a estar feliz. Bien, gracias. ¿Tu nombre, señorita? Muy buenos días. Mi nombre es Katy, y a ver llamar Vargas. Soy de Picharibrae, y el empleo de la comunidad otaria. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. ¿Piensas postular a la Universidad San Cristóbal de Guamán? ¿Qué carrera? Así es. Gracias a esta oportunidad, tenemos el ingreso de esta universidad, y bueno, voy para la carrera de Medicina Humana. Medicina Humana. ¿Te estás preparándote adecuadamente? Sí, 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 claro que sí. Para todos los jóvenes, estamos preparando para ingresos de esta universidad, que es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Es necesario una oportunidad para seguir estudiando? Así es. En esta oportunidad, bueno, en esta oportunidad, nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy agradecidos, porque no todos pueden tener esa oportunidad. Por eso es que todos los jóvenes venimos a esta ciudad para ejercer la carrera de las diferentes carreras que queremos ejercer. ¿Tus compañeros, qué carreras quieren estudiar? Por ejemplo. Bueno, en ello está el ingeniero por forestal, y obstetricia, y enfermería. Enfermería. ¿Algún agradecimiento en tu lengua nativa? A ver. ¿Algún agradecimiento en tu lengua nativa? Y bueno, para poder defender a nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Su nombre, por favor, su cargo, ¿de dónde, de qué comunidad viene usted? Bueno, señores periodistas, muy buenos días. Mi nombre es Virgilio Pizarro Curi, presidente de la organización Ayánica Machiguenga del río Apurímac. Su sigla es Oara. Vengo de una comunidad nativa, comunidad nativa San Pantuari. Estamos acá para poder atender las preguntas necesarias que ustedes puedan hacer. Sí, justamente ya se ha podido conversar con el rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y lo importante es la educación de su pueblo, en este caso, los integrantes de su comunidad. Bueno, gracias al señor rector, al doctor Antonio. nos ha recepcionado en este centro cultural, siempre apostando nosotros la competitividad. Hemos tenido jóvenes seleccionados, hemos tenido una reunión con ellos, para poder, y esta universidad, gracias a la comisión de admisión, también nos ha convocado, y gracias por el intermedio también de la municipalidad, del distrito de Pichari, y Quimbiri, nos ha promovido incentivar, motivar a los jóvenes. Han hablado del pasado, el presente, y el futuro que pasará. Es una universidad, para mí, inclusiva, emblemática. ¿Por qué? Porque ya nos está incluyendo una verdadera inclusión. Y nosotros, como pueblo originario, estamos trayendo a inscribir a los muchachos en modalidad de exonerados. Sienten que están preparados, que van a asumir su compromiso, y van a hacer quedar bien a su comunidad. Justo, nosotros, hemos conversado con sus jefes, con sus padres, tienen un acta de compromiso, y la carta aval de la comunidad mismo, y de la organización. ¿De cuántas comunidades estamos hablando? El quien le habla, albergamos 29 comunidades, en seis distritos. Está el distrito de Pichari, Quimbiri, Villa Quintiarina, y por esta margen de nuestra región, Ayacucho, está Yuchegua, Santa Rosa, y Palma Pampa. Ahí están asentados los hermanos achánicas y machillengas. Aquí están 18 jóvenes. ¿Hay más jóvenes quienes necesitan una oportunidad de seguir su estudio superior? Sí, si hay jóvenes, por ejemplo, de la comunidad de Acompica Pachari, no ha podido juntar los requisitos necesarios, y también los recursos económicos, no han podido venir. Son dos jóvenes de esa comunidad, y en la segunda tanda, nosotros vamos a seguir trayendo, pero siempre haciéndole ese comprobar, haciéndole saber que ellos también se pongan toda la camiseta de la universidad. Creo que el gesto de nuestro rector y de la jefa de admisión, para mí, me conlleva que sí es una verdadera inclusión para los pueblos originarios, vulnerables. Cambiando de...